Y en la recta final de la Jove de, y afortunadamente con una charla en la que la Jove de no me ha impuesto condiciones y criterios iniciales y podemos hablar de lo que nosotros queramos, lo cual es magnífico. Esta mesa la celebramos con tres autores bien conocidos de ustedes, porque han estado aquí hace un ratito, a Anabel Colazo, Paco Roca y Kim, no es necesario presentarlos, son gigantes la historieta, allí donde mires descollan sus cabezas. Y en esta mesa lo que vamos a hacer es un ejercicio de festividad nostálgica o no nostálgica, sobre las influencias que como autores han tenido a lo largo de la vida. Entonces cuando me plantearon hacer esta mesa dije, pues qué bonito, le he pedido a los autores un puñado de influencias, unos me dieron muchísimas, como Kim, claro, ha habido tantos años que ha tenido miles de influencias. Y Anabel también me dio muchas, Paco me dio todavía más que ninguno de los otros dos, muchísimas más. La cuestión es que he escogido un grupo de ellas, de cada autor, y claro, como están organizadas, no están salteadas, sino que están organizadas en tres bloques, pienso que lo que vamos a hacer es hablar de ellas en conjunto. Aquí es posible que Anabel se vea un poco desplazada, porque estos cómics es posible que ni los haya leído, algunos de ellos, otros sí, pero lo vamos a ver ahora. Entonces, estas son las influencias que ha manejado Kim y el recorrido por las influencias lo que nos va a dar es un recorrido por la historia de este medio realmente y cómo los autores han ido construyendo sus universos de ficción, que a la postre es lo que comunican a sus lectores, sobre la base de lecturas previas o sobre la base de experiencias previas, no sólo en el ámbito de la historieta, también en otros ámbitos como vamos a ver a continuación. Entonces, partimos de que hay una mítica, hay un relato mítico en los años, en el Ecuador del siglo XX, que lo consumen todos los niños lectores de TVO españoles, supongo que también franceses, que es el relato del héroe de toda la vida. Y aquí es donde Kim me dice, pues yo leía a Flash Gordon, pero a mí no me gustaba Alex Raymond, me gustaba Dan Barry. No, no, me gustaba Alex Raymond, pero Dan Barry me gustaba más, lo tenía mucho más cercano, no sé, mucho más cinematográfico quizá, ¿no? Es gracioso porque todos hemos hablado de Dan Barry estos días, esta mañana desayunando hablo con Antonio de Dan Barry. Sí, puede salir en las conversaciones. Pero si nos gusta a todos, nos gusta a todos más que Alex Raymond. Bueno, a ti no sé. A mí me gusta más, o sea, me parece que Raymond era más amanerado, o sea, me parece que como para lo que es, que es un narrador y dibujante y demás, me parece mejor. Es que yo creo que a veces se confunde, pero este es otro tema, ¿no? Digamos que el virtuosismo con el ser un buen autor de cómic. A ti esta estética, Anabel, te resulta antañosa, te resulta... Antañosa, es una palabra. Es una palabra para que nuestro doblador... Pero me estaba fijando que me gusta mucho la última viñeta, la verdad. ¿Te sigue pareciendo muy comunicativa esta imagen? ¿Te sigue pareciendo efectiva? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Me alegro mucho, me alegro, oye, no me está mal. Bueno, otro de los grandes clásicos que excitaba a Kim en su infancia. Excitar tiene un amplio... Ah, pero yo te lo escribí yo, es que te mandé un mensaje, ¿no? Algo así, sí, sí. Ah, lo de mí, ¿no? Me dijiste, a mí me gustaba esto, todo, todo, y yo de ahí he entresacado. Lo miré en un diccionario esto, ¿eh? ¿Qué? Bueno, ¿a ti no te gusta bajar al foster? No, sí, sí, claro que me gusta. Pues ya está. Pero tuve que buscarlo porque no, algunos no me acordaba el nombre de los autores. No pasa nada, yo eso lo completo. Aquí está completado Harold Foster, que la famosa escena del puente, en este puente luego vivió Carpanta, creo. Sí, ¿eh? Fue un puente muy utilizado. Esta estética es muy, mucho más académica, digámoslo así. Esto, evidentemente, está superadísimo, ¿no, Anabel? Sí, eso es más de 30, claro. Bueno. Esto ya no se hace. O sea, ese tipo de epicidad yo la he visto en otras cosas. Es que yo creo que, vuelvo a lo de antes, yo creo que a veces se confunde, que a mí me encanta Harold Foster y demás, pero que a veces se confunde ese virtuosismo con el dibujo, ¿no? O sea, de intentar apabullar al lector con lo gráfico, que es un camino. Epatar, dicen los entendidos. Pero que no quiere decir que eso sea mejor que, yo qué sé, que otros autores que tengan otra estética, ¿no? O sea, es un camino. Y, bueno, dentro de la narrativa que han escogido nuestros autores, la influencia americana ha sido potentísima, por lo que se ve hasta el momento no hemos puesto nada más que influencias americanas. En vuestro caso, los autores americanos han sido muy importantes, ¿los más importantes? ¿En un comienzo eran los más importantes o no? En un comienzo, sí, pero luego los franceses también hay algunos que me gustan mucho. Eso es por la historieta que leíamos aquí. Claro, para mí fueron muy importantes, por ejemplo, de mis primeros, sí. De mis primeros sería The Phantom, por ejemplo, ¿no? Que no sé dónde aparecía, pero sí, sí, sí. Creo que estaba por aquí. Frank Robbins fue un gran influyente para Kim, y además que yo se lo noto, yo se lo noto. Pero este modelo, este modelo de tira de prensa, desde luego sí que ha pasado a mejor vida. Ya no se lee apenas, aunque sí se sigue produciendo. Claro, es que también te limitaba mucho a la hora de contar una historia. Y, de hecho, a veces es desesperante cuando intentas releer todas estas series. Es que esto no avanza, ¿no? Estás leyendo páginas y páginas, y prácticamente entre que la primera viñeta solía ser un resumen de la anterior, la última te pone ahí el continuará, al final es verdad que trabajaban de una manera muy limitada, narrativamente. Y cuando lo lees todo junto, es como de, esto no avanza, ¿no? Muy bien, pues hay un momento en que, bueno, lo clásico se ve sustituido por una transformación rebelde, que es el cómic que, todavía no estamos en el underground, pero para mí este es el comienzo. Sí. Que es el humor salvaje de Matt. Este te influyó a ti mucho, ¿no? Sí, a mí me gustaba descubrir Matt y me encantó, sobre todo porque encontraba que los dibujos eran muy buenos, las caricaturas eran buenísimas, no sé, Bill Elmer, por ejemplo, era un tío que me encantaba, bueno, varios. Aquí a España esto llegaba poco, Paco, tú seguramente no, yo tampoco lo leí, yo de cría no lo llegué a leer. No. Bueno, lo quiero entroncar con el cómic underground porque quiero que Anabel también comente algo, en el sentido de que tú has leído cómic underground, pero no este underground, has leído un underground, corrígeme si me equivoco, ¿has llegado a leer cómic underground americano en tu infancia? ¿En mi infancia? En mi infancia no. Bueno, o en tu adolescencia. Yo, la primera vez que leí cómic que no era manga, fue con 20 y algo años, quiero decir, o sea, porque es lo que me llegaba, ¿sabes? No por otra cosa. Y yo no sé si he llegado a leer algo underground. ¿Has vuelto alguna vez a esta estética? No, no, o sea, yo creo que lo más parecido ha sido Ghost World. Por ejemplo. O sea, ya está. Bueno. Me leí Mouse en su momento, eso es underground. Sí, yo lo entiendo así, yo lo entiendo así. Nací en una revista underground, de hecho, Mouse, no se publicó como libro. Sí, por eso lo digo. No, 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 es una revista, por entregas. Bueno, lo que estamos viendo es que las estéticas confluyen y que pueden ser degustables o palatables por otras generaciones. Por aportar un poco en esto, creo que lo más underground que he leído es lo que sería más o menos equivalente al underground japonés que es el Gekiga, que es el anti-manga. De eso he leído mucho más, claro. Muy bien, aquí está Mouse, aquí está Mouse, que bueno, transforma muchas cosas, Mouse transforma muchísimas cosas y me lo propuso Kim, de hecho, y aquí está un autor que es Richard Corbin, que generó una fascinación enorme en nuestra generación. A Kim le gusta mucho, pero yo supongo que a ti te fascinaba por la forma de construir volúmenes, creo recordar que leí una declaración tuya. Sí, sí, claro, visualmente fue una revolución en su momento. Y sobre todo los que hacía pluma o pincel, era alucinante. Pero estéticamente esto estaba bastante superado hoy en día, ¿no? Esta forma de trabajar con el cómic. Claro, porque digamos que con los recursos que te da el ordenador y los programas digitales es mucho más sencillo hacer este tipo de cosas, pero en aquel momento en el que las artes gráficas no eran lo que son ahora, el color no se trataba de la forma que se trata ahora, cuando te encontrabas en unas páginas de Richard Corbin, era un golpe visual como nunca habías visto, aparte de que él como dibujante es muy bueno y luego incluso como narrador me parece que es muy bueno. Sí, sí, lo era, desde luego. Y que creó historias para un público adulto en un momento que todavía no había demasiadas cosas. Aquí Kim se autocita. Así una referencia para el Kim. No es él, no es él el que dibuja estas portadas, pero evidentemente Kim reconoce que los que influyeron poderosamente sobre su trayectoria fueron sus propios compañeros en el jueves, cuando se incorporó el jueves, tú no te incorporaste en el número uno, que creo yo, ¿no? El uno. ¿En el uno te incorporaste ya? Sí, sí. Madre mía. Pues fue una gran influencia para él. Claro, estamos hablando del ámbito satírico. El ámbito satírico, vosotros dos, ¿os habéis visto influidos por el humor satírico alguna vez? Mucho menos, ¿no? No creo que sea una referencia, no, lo he seguido, pero no, o sea, no ha sido... No tiene nada que ver. Sí. Vamos a ver la otra. La gente del humor no lee cómic, la mayoría, hay alguno que sí. Bueno, pero el jueves era una revista de cómic. Sí, no, no, claro. Y el Papu era una revista de cómic. Sí, pero ya te digo, no leen cómic, no saben nada de cómic. Por ejemplo, en el jueves estaba Montaigne, que sabía de cómic, y comentábamos a veces, hoy has visto este álbum y tal, el resto, ni les interesaban, ni conocían, ni... Y en el lado contrario, las personas que hacéis cómics hoy, ¿os interesa hacer satira, por ejemplo? Nosotros, o sea, he dicho nosotros, porque iba a hablar de Nimio, que es el fancine que hicimos, llevo mis compañeros de universidad, en lo que queríamos hacer era como una revista de humor, pero fijándonos en el tipo de humor de las series de Cartoon Network. Entonces, pues historias corrientes, sobreaventuras, todo ese tipo de series tenían como un humor muy concreto, capítulos de diez minutos y era como nuestra inspiración principal para hacer nuestras historias. Entonces, es como mi acercamiento, mi único acercamiento a eso, al humor. Sí, bueno, de hecho los que estudiamos esto del medio hemos visto que la satira en los últimos años está descendiendo muchísimo en presencia en los medios, bueno, la transformación digital ha generado todo este derrumbe, ¿no? Es una lástima, es una lástima. Para ir terminando con las influencias de King, vamos a ir un poco más rápido, él también cita autores franco-belgas como Jacques Sarkville, que es un monstruo de la narración triste. A mí me entristece muchísimo, me parece tristísimo. Supongo que la historieta franco-belga sí te ha llegado más, ¿la has leído más historieta franco-belga que historieta como la que hemos mostrado antes? Sí, o sea, y de hecho, bueno, claro, ahora que me estoy acordando, sí que de pequeña llegué a leer algo de Pello. Johanny Perlitt, de esos sí que tenía uno en casa, es verdad, no me acordaba de eso. Cuenta entonces. Tenía uno y eso. ¿Y no te atraía mucho ese tipo de estética o sí? Me gustaban mucho los, o sea, me gustaban mucho copiar los dibujos, pero como que nunca pensé que hubiese más que eso, que existía ahí en mi casa. Vaya. No sé. En tu caso, Paco, sí que citas, paso por encima de Guido Crepax y me voy a este, porque es que lo habéis citado los dos. Sí. Más pro. Bueno, este es un tío... ¿Por qué os gusta tanto? Precioso como dibuja. Yo creo que es un tipo muy elegante a la hora de dibujar. Y luego porque aún siendo lo que hablamos antes, de un virtuoso del dibujo, me lo parece, narrativamente funciona muy bien. Sus historias, por lo menos conmigo, conectan y me parece que funciona. Al nivel de contarte una historia, funciona muy bien. O sea, para mí es un referente importante. Sí, la verdad es que... Y además Giardino es un autor comprometido también, porque hace una historieta que va más allá de la mera aventura o de la mera... O sea, también hace historieta erótica y estéticamente muy pulcra, pero también hace este tipo de cómic que va más allá. Y es emotivo. A mí, por ejemplo, la juventud de Jonas Flynn es de mis cómics favoritos. O sea, me parece que es como una historia muy tierna también. O sea, dentro de ser un episodio histórico y que muchas veces los episodios históricos te encocetan de lo que puedes contar, es una historia muy emotiva. Aquí empezaríamos con Paco. Paco Roca es un autor que tiene una profunda infancia lectora. Yo me veo reflejado en él, porque es la misma... Compartimos los mismos gustos influenciados. Digo yo, si yo no hago TV. Bueno, pues Paco es un lector que comienza con los grandes éxitos del cómic español. Ya de paso los pueden ver ustedes, que eran como el Capitán Trueno o Mortadelo y Filemón, que es un humor disparatado. Supongo que Mortadelo sí lo has llegado a leer, aunque poco. Me parecía súper difícil leerlo. Ah, no me digas. Me parecía como muy ilegible. Venga ya. Siempre había tomos de Mortadelo cuando iba al dentista. Ah, bueno, eso es porque lo tienes asociado al dentista. No, pero a mí no me disgustaba el dentista, pero siempre los intentaba leer y no entendía nada. O sea, no entendía cómo leerlos. Es curioso. Imagino que es una lectura... Bueno, que si lees manga, claro. Sí, lento, ¿no? Lento y... Sí, y muy difícil de seguir, ¿sabes? En la misma página. Porque metía muchos elementos en la viñeta, quizás. Yo supongo que sí. Sí, elementos que no deberían estar ahí. Porque Ibañez se dedica a meter chorizos y berenjenas por todos los sitios. No sé por qué razón. Bueno, claro, la historieta franco-belga es un fuerte empujón para Paco, cuando se pone a dibujar. He traído solamente a Xteris, de acuerdo, que ha sido la lectura de todos los españoles de mi generación, supongo. Pero también leía superhéroes. ¡Ah, maldito! Sí, yo estaba entre dos tierras. Pues tengo, bueno, un hermano mayor que era el que leía superhéroes. Sobre todo de aquellas ediciones tan curiosas que eran las de Vértice, ¿no? Curiosas por ser benévolos. Sí, sí, por ser creativas. Aquellas creativas ediciones. Entonces, sí, sobre todo con los cómics de Jack Kirby, ¿no? Que luego lo he redescubierto con el tiempo. O sea, ya pasé de ahí a otro tipo de dibujantes, cada vez más con estilos, más épicos y demás. Y después volví a Jack Kirby como un gran dibujante, ¿no? Muy gráfico y muy potente. Aneróticamente, en mi caso, yo leía TV2 para niños, Motadelo y tal. Y el primer TV2 que cayó en mis manos, que era de otra cosa, fue uno de Jack Kirby. Y inmediatamente dejé de leer ese tipo de TV2. Me pareció horrible. Y lo redescubrí ahí con el paso del tiempo. Vosotros dos, sin embargo, Kim, Annabelle, los superhéroes, no os han tirado mucho, ¿verdad? No mucho, pero Superman yo lo leía. Vaya. Pero no ha sido influencia para ti en absoluto. No. Y supongo que tú tampoco has tenido lecturas superhéroicas, pese a que tú sí has crecido rodeada de superhéroes, de superhéroes porque estaban en el mercado llenando todos los escaparates. Pero no... ¿No te han atraído? No, la verdad es que no. ¿Estéticamente tampoco? Eh, no. Para nada, además. Es muy significativo. El tipo de relato de Ibáñez o la estética de superhéroes no le interesa en absoluto a Annabelle. Yo creo que depende también, muchas veces, estas influencias, depende del entorno en el que estés. Entonces tienes, yo tenía mi grupo de amigos que eran de superhéroes, y luego tenías otro grupo que era más la del cómic europeo, ¿no? Entonces, yo creo que también algunos crecimos en un entorno en el que leíamos cómics, somos los lectores de cómics de todo, que lees todo lo que hay simplemente por el hecho de que está dibujado y no haces como mucho filtro. Paco me citó algunas referencias literarias, he traído una, no sé si he traído dos. Lo literario también está en vuestras influencias, ¿no? ¿Kim o Annabelle? Sí. Vete contestando tú, porque después pondremos lo tuyo, pero... Yo te hablé de Tolkien, que es como bastante típico, pero sigue siendo mi mayor influencia, en realidad. Paco seguramente también le ha ido a Tolkien. Es lo que más veces he leído. Posiblemente, ¿o no? Sí, sí, pero no... Ahí no estaría, no. No estaría entre mis influencias Tolkien. ¿Y Verne sí? Sí, sí, también yo creo que depende en el momento en el que lo lees, ¿no? Verne es de mis primeras lecturas y sobre todo las ilustraciones de los libros de Verne me han influido mucho. Luego no sabes muy bien cómo asimilas todo eso, pero una parte importante, digamos, de mi cultura estaría Verne. Y tu literatura, que no me hablaste de ella, ¿cuál sería? ¿Literatura? Sí, a la hora de hacer cómic que te influyó de literatura. ¿Keruak? ¿Keruak también? ¿Por ejemplo? Bueno, yo es que he leído mucho, te podría decir, pero... ¿No lo relacionas la literatura con el cómic? Sí, bueno, acabo de hacer un libro. No, no, quiero decir que lo relacionas porque hayas adaptado un libro, sino que lo relacionas en el sentido de que las influencias proceden también de la literatura a la hora de dibujar. ¿Quién es el facha o qué? Sí. Pues no, no... A ver... ¿Quién es el del móvil? No, yo, me está sonando... Ahora lo ha apagado. Voy a repetir la pregunta porque no se ha oído, pero... No sé cómo se ha apagado. ¿No nos oís? ¿No me ha apagado mucho? Sí. Sí. Vale. Pues la pregunta la repito mientras apaga el teléfono y es que... Paco me cita la literatura, Kim no me habló de literatura y le pregunto si la literatura influyó en su forma de hacer historieta. Y me dice que poco. Bueno, sí, sí y no, pero... ¿Sí? Naturalmente, todo influye, ¿no? O sea, lo que lees, lo que ves, lo que te cuentan, entonces, bueno... El cine también, entiendo yo. Y el cine. El cine, bueno, nuestra generación, a teoría, gracias al cine, ha sobrevivido, yo creo. Sin el cine estaríamos, yo creo que estaríamos muertos, no sé. Esta película es tuya, es muy antigua, es muy antigua. Sí, pero bueno, a mí me impactó, hay algunas pelis que me han impactado mucho y aquí sí que veo una influencia que llega hasta el presente, ¿no? A la hora de concebir historias o de temas que de alguna manera te tocan algo dentro, ¿no? Y yo creo que el concepto que había detrás del hombre menguante, ¿no? Se llamaba en español la novela de Richard Mattison y luego la película. Hay algo ahí que es muy metafísico, ¿no? O sea, alguien que está continuamente, ¿no?, cada vez más pequeño hasta que llega, ¿no?, a ese final en el que ya se mezcla con los átomos y esa parte, ¿no? Que ahora que lo estoy viendo se parece mucho al comienzo de Regreso al Edén, por ejemplo, que empieza con ese universo todo en negro y a partir de ahí, o sea, que esa parte yo creo que sí que tiene una influencia. A mí es de esas películas que se me han quedado dentro para siempre. Tú me citaste en una influencia cinematográfica también, pero está muy lejos de todo esto. ¿Me acuerdo? Sí. Yo es que no me acuerdo del título. Vale. Que es una especie de Slenderman. Ah, buah, sí, 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 vale, vale, ya está, sí, sí. Aquí lo tenemos. Muy nicho, la verdad. Sí. Marble Hornet. Sí, sí, sí. ¿A ti el cine también te influye? ¿Cine? Cuando haces... Sí, el cine, bueno, el cine. Sí, sí, sí. El medio cine. Las series, las películas. Es que en realidad es lo que menos consumo. Es lo que menos consumo. Series y películas. Por eso no te envié. Claro, y esto además a mí me ha costado un trabajo enorme encontrarlo. Lo encontré en internet. Lo pude entender. Muy borroso. Y digo... Es que va de eso. Tiene un poco que ver con lo que hablamos antes. Es imitar el phone footage, ¿no? Que podría ser como el proyecto de la bruja de Blair y todo eso. Sí, sí, sí. Pero se publica en un canal de YouTube como... Sí, conozco todo este fenómeno. Sí, sí, fue un fenómeno súper guapo. Y a mí me impactó mucho cuando lo descubrí. Porque realmente te lo creías. ¿Sabes? Sí, sí. Está hablando del fenómeno este del Slenderman. Que decían unas personas que hemos visto un tipo con los brazos alargados y no sé qué. Y circula por las redes generando la sensación de que es algo que está ocurriendo de verdad. Y que nada, era mentira. Afortunadamente. Afortunadamente. Han hecho unas cuantas películas, ¿no? Después del... Basándose en esto. Quiero recordar. Sí. Bueno, por seguir con Paco y vamos un poco más deprisa. El cómic que franco-belga delinea Clara. Le influye poderosamente, te influye poderosamente en Kim quizá menos esta forma de trabajar. Curiosamente yo sí lo veo en él. Yo sí lo veo en tu trabajo. Yo me gustaba mucho el estilo underground. Y a veces me salía mucho esto. Incluso haciendo cosas en el jueves. Mucha línea. Pero quería hacer cosas limpias. Y me costaba mucho. En el arte de volar intenté limpiar mucho la viñeta. O sea, y bueno, lo conseguí a medias. Sí, me ha estado muy limpio. En tu caso se ve mucho más claro. Y has citado también, esto me encanta. Has citado a un clásico de la historia española que es Cole, que es maestro de la línea limpia. Y además del gag, ¿no? O sea, es muy curioso ver cómo normalmente Cole siempre trabaja con un punto de vista fijo. O sea, es muy dinámico y al mismo tiempo es un punto de vista siempre, ¿no? Una tapia o un desierto. No se mueve la cámara nunca. No se mueve, ¿no? Y te das cuenta de que es la manera, por lo menos la que mejor funcionan sus gags. Te das cuenta de que todo funciona y todo... Además es muy bonito, ¿no? Esa repetición de lo mismo en diferentes momentos. Estéticamente es muy bonito. O sea, no hace falta estar cambiando continuamente el punto de vista. Moebius es una figura quizá insoslayable para la mayoría de los autores de tu generación e incluso de la tuya también. Porque además él aúna todo lo que se ha aprendido hasta entonces sobre cómic. Lo aúna y lanza una nueva fórmula. Porque aquí está la línea clara, está el underground, está el realismo, está todo, ¿no? Sí, sí, me gusta todo. Moebius es un autor que conoces. Sí, algo de él. Bien, bien, bien. Fantástico. Sí, bueno, también es un autor que trasciende el relato tradicional. Y también porque influencia, creo que ha influenciado a muchos autores que yo he leído más, ¿sabes? Porque lo veo. Nos vamos acercando. Y de hecho, claro, él influye también a gente como Tomo, por ejemplo. Exactamente, sí. O sea, que al final es un estilo que ha llegado incluso al manga. Claro, no. Moebius planteó una revolución estética y argumental nueva. Aquí ya doy un salto, porque esto me lo comentaste tú, me llamó la atención. No sabía, hombre, entiendo que Brewstein nos gusta a todos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que te gusta de la dinámica cartoon? Yo creo que es una especie de, sí, de Jack Kirby como llevado un poco al cartoon, ¿no? O sea, gráficamente me parece muy potente. Me parece que consigue contar las historias. O sea, por ejemplo, esa viñeta que hay ahí, o sea, es muy de expresionismo también, casi que alemán, ¿no? O sea, esa viñeta en la que está Harley Quinn, ¿no? Ahí con los pies del Joker en primer término, el tejado, o sea, ese tipo de jugar con determinados planos. Y luego la fuerza, ¿no? Que tienen dinámicamente los dibujos, ¿no? Y luego también las historias que ha hecho. Este, por ejemplo, esta historia que el guión, ahora no recuerdo de quién era, que es Amor Loco, es una historia que es muy divertida, además de leer. O sea, que consiguió también, en una época en la que yo estaba ya dejando de leer superhéroes porque no había nada, ¿no? Me parecía todo como muy pretencioso o todo demasiado épico, descubrí a Brewstein y volví a conectar un poco con el mundo de los superhéroes, ¿no? Porque es algo que es como mucho más ligero, ¿no? Que no se lo toma tampoco muy en serio y que gráficamente es muy... Después de él han llegado muchos autores que trabajan en esta línea. La confluencia de lo cartoon, ¿tú la has apreciado más en los cómics? Es decir, ¿te gustan los cómics con esta estética? Porque tú has crecido también viendo mucha animación, imagino. Sí, o sea, realmente yo encuentro más difícil acercarme a algo que tenga una pretensión más realista, de hecho, en general. Aunque tu estilo está muy lejos del cartoon. Sí. Bueno, en algunos libros, en otros no tanto. Claro. Muy bien. Pero has consumido este tipo de TV o cartoon. Sabes que está ahora muy en boga. Sobre todo lo dirigen hacia los adolescentes, por ejemplo. Muy habitual. Es que lo tengo más asociado a la animación, es lo que tú decías. Sí, sí, sí. Lo distingues, ¿no? Sí. Bueno, aquí Paco me citaba a este universo que tiene el poder de devolvernos a la infancia a todos, por lo menos a mí. Sí. No lo puedo dejar. Es el nexo entre mi madurez y la infancia de mis hijas porque nos encantan los dos al mismo tiempo. Es una de las pocas cosas que nos encantan los dos. Entonces, ¿qué es lo que extraes tú de aquí? Mucho. Por un lado, ya hablábamos antes de que para mí el cine ha sido muy importante en cuanto a lo narrativo, en cuanto a buscar recursos e incluso a la hora de hacer guiones, que acaba siendo un poco autodidacta. Para mí los libros de cine me han servido mucho, aparte de que me encanta leer libros sobre, yo qué sé, de cómo crea Giscod o cómo crea cualquier creador. El cine en general es una influencia en mi forma de narrar. Y en cuanto a Ghibli, lo que me gusta sobre todo es que tiene ese componente fantástico muchas de sus historias, pero también es muy cotidiano. La cotidianidad que tienen las historias de Ghibli es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, antes de saber que esto era de Miyazaki y de Takahata, a mí me encantaba Heidi, la serie de televisión, y lo que más me gustaba eran las cosas cotidianas, esas escenas en las que cogían el queso, lo fundían con el fuego y luego lo cogían y lo quitaban en el pan. El hecho de que alguien se tomase el esfuerzo de hacer eso tan bien dibujado, que aporta muy poco a la historia, que no es la trama principal ni nada de eso, yo creo que es muy importante. Y no solamente está en el anime, sino que también está en el manga. Y para mí esa ha sido también una gran influencia, de tenerte en los pequeños detalles que no son la trama principal, pero que aportan mucho a crear una atmósfera en la historia. Yo creo que lo hacen muy bien. Y de hecho, incluso para alguna historia como en Arrugas, por ejemplo, que había una parte que no sabía muy bien cómo dibujar, me la imaginé como de cómo haría eso Miyazaki. Y es una escena en la que hay una nube que pasa por un campanario, en el que hay una chica arriba y demás. Bueno, es una mezcla de Heidi y de mucho del ambiente de las películas, sobre todo de Miyazaki. ¿El estudio Ghibli a ti sí que es una influencia o sí, verdad? Bien. ¿En qué sentido lo ha sido? Pues yo creo que ha sido como la constante más en mi vida, en realidad, porque la primera vez que vi una peli que fue El viaje de Chihiro fue como con 10 años. Y he seguido viendo las pelis hasta ahora, o sea, incluso a la última. Y siempre ha sido como, yo creo que a mí lo que más me gusta es el sense of wonder, como es el, no sé cómo describirlo, como el maravillarse cada vez con algo distinto, ¿sabes? Que no sabes nunca por dónde te va a venir. De hecho, me gustó mucho la última película por eso, porque parece que recupera un poco de eso. Aquí hemos dado un salto generacional, Kim. Aquí, yo ya no conozco nada de Kim. ¿Tú no ves dibujos animados? Sí, no, hay japoneses. ¿No ves dibujos animados en la... No, no. Cada uno no más. La verdad es que no. Lo que pasa es que el manga me gusta, hay mangas que me gustan mucho. No sé los nombres, pero bueno, todos son iguales. Kawasaki, nomás, se parecen todos. Pero no reconozco que el manga te engancha, o sea, sobre todo algunos, no sé. Sí, hombres saben contar historias, las cuentan de otro modo, tienen otro ritmo, tienen otra estética, otros referentes culturales, pero son igualmente estupendas. Sí, yo también la veía, la Heidi. Aquí, sí, todos la vimos, ¿no? Y sí, lo encontraba horrible, pero... Tenía esto que te decís tú, tenía algo que te pillaba. La ternura, la ternura. Sí, de tener de eso, en pequeños detalles, ¿no? Que no parecía que aportaban mucho. Hernández también hace algunas veces estas paradas en la viñeta para contarte un momento dramático, tierno o sin trascendencia alguna. Sí, no, a mí es... Hablamos antes, ¿no? Cada autor tendrá su concepto de lo que es ser un buen dibujante, ¿no? Pero para mí, o sea, Jaime Hernández, para mí es el sumo, ¿no? Yo este es muy bien ponerlo, yo también, porque sepas que es de Paco. Es el mío, no vale. Bueno, es igual, pero... Tiene algo que yo creo que... Son los únicos que compraba, los... Sí, los locas, en todas... Sí, la verdad es que me gustaban mucho, bueno, me gustan. Sí, sí, a mí me parece un dibujante, vamos, prodigioso, ¿no? Y de hecho hay algo que siempre es una limitación en el mundo del cómic, que es la expresividad, ¿no? Porque no trabajamos con actores y muchas veces va a ser una especie de síntesis en el dibujo, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil y puede ser contraproducente cuando intentas hacerlos con expresiones muy exageradas, ¿no? Porque te saca de la historia y de repente tienes algo muy realista y alguien está con poses muy... Y sin embargo, Jaime Hernández, yo creo que es, para mí, el único dibujante que es capaz de expresar solamente con el dibujo emociones de los personajes, siendo un dibujo muy sintético, siendo personajes que a veces podrían parecerse y demás, me parece que tiene una vida y una expresividad como nadie lo hace, ¿no? Por eso me parece que es el, para mí, ¿no? Es como el mejor dibujante. Bueno, aquí entroncamos con Hernández. Sí, y la razón principal por la que mencioné a Anteorquien también es porque también era dibujante. Sí, cierto, estos dibujos son suyos, en efecto. Son poco conocidos. Bueno, o sea, como ahora se edita todo lo posible y más, pues... Ahora sí, ahora sí. O sea... Pero tú leías las historias, o sea, te atraían las historias también, ¿no? Su construcción de personajes, su descripción. Sí, sí, o sea... A mí me atraían sus descripciones. Yo creo que se nota que era dibujante porque la manera en la que tiene de narrar tiene mucho que ver con dibujar, yo creo. O sea, en plan, la manera en la que describe los lugares o las personas. Sí, parece que están hechos para una película, ¿verdad? No sé, yo supongo que se lo imaginaba como todo de manera muy visual. Muy visual, pero me gusta mucho que no se para en detalles que solo son físicos, sino que tienen que ver con las sensaciones o cosas así. A ti lo fantástico, Kim, sin embargo, no te ha tirado mucho nunca, ¿no? ¿Has hecho cosas fantásticas tú? Bueno, aparte de las sátiras... Sí, había hecho algo de medieval. También dragones y demonios, cosas así. ¿Has seguido? Sí, pero no llegué a acabar una historieta que empecé. Ah, pero que no la publicaste. No, no se publicó, no. Bueno, en el caso de Annabelle, entre sus referentes está esta serie, que es Miyazaki, y es el referente de mucha gente de tu generación y de generaciones anteriores. Sigue siendo un referente para muchos de ellos. ¿Por qué crees que lo es? Miyazaki, en concreto. Sí. Supongo que porque es súper, o sea, intergeneracional, en plan, pues, su público es todo el mundo. Sí, pero que permanece, ¿no? Persiste. Hay muchos otros autores que han surgido luego, que han creado universos todavía más expandidos, más imaginativos, con una estética más pulida, si quieres, pero Miyazaki mantiene el tipo. Sí, o sea, supongo que también es que no tiene tantísima obra como para decir eso algo inabarcable. O sea, yo recuerdo que cuando vi, descubrí el viaje de Chihiro con 10 años, automáticamente me descargué todo lo que había con su nombre y lo vi todo. Y también de Takahata, quiero decir, porque podía, entonces no había tantísimas cosas. Y fue como un punto muy importante descubrir que la película anáusica que me encantaba, estaba basada en un manga, en verdad, que era como el tráiler del manga, básicamente. Entonces, cuando me leí ese manga fue como una locura. ¿Fue a través del cine que entraste en el manga o...? No, no, este manga lo leí mucho más tarde. O sea, yo descubrí eso mucho más tarde, porque además no tenía acceso... Se publicó en España por Planeta... Y luego creo que recuperar una edición súper corta, carísima, yo me leí la inglesa, la de Biff. Muy bien. Una fuente de inspiración que ha tenido Anabel, no la han tenido, creo, no lo sé. Nuestros otros dos, con tertulios. Bueno, este es el... Quiero recordar que este es el Final Fantasy... Este es el Final Fantasy 7. 7. 7. Un poco primitivo, para lo que ahora estamos acostumbrados, los que conocemos el mundo de los videojuegos. Para ti, ¿por qué es tan importante esta influencia? O sea, yo encuentro en las historias, en los JRPGs, son los juegos japoneses como de acción por turnos. Pero en concreto, en los Final Fantasy, me gusta mucho como su acercamiento a los personajes. O sea, son historias que ocurren siempre en mundos como que hay como cierta epicidad, pero también hay como X lucha social. Por ejemplo, el Final Fantasy 7 va de... El planeta se está muriendo y queremos destruir a la compañía que está destruyendo el planeta, explotando sus recursos naturales. Pero en realidad, el tema principal es la identidad del protagonista y cómo se encuentra a sí mismo. Y eso lo hace a través de sus amigos y las personas que le quieren. Entonces, me gusta mucho que tratando unos temas como tan universales sea un relato tan intimista en realidad. Y esto es una constante, creo, en todos los Final Fantasy que yo he jugado, al menos. Pero el 7 es el que más me gusta. Es curioso porque en mi generación eso, vamos, yo jugaba, ahora ya no juego, pero me costaba trabajo percibir todo eso que tú sí percibes. Me sorprende. No, no, es cierto que... No, parece que somos una generación que tenemos unos hábitos de consumo cultural que no nos permiten ver más allá, ¿no? Supongo que tú, Kim, tampoco has jugado a videojuegos. No. Y no te has inmersado en el mundo de Final Fantasy y a matar nada. Bueno. Al principio, cuando salieron... Pero en los bares, en las caminas. Sí, sí, sí. Te hemos metido 25 pesetas, creo recordar. Sí. Esto sí que jugué un poco. Con un hilo. Pero siempre he querido probar los videojuegos. Estoy seguro que me engancharía, pero bueno, al final no... Háblanos de esta influencia, Anabel. Bueno, Taiyo Matsumoto, o sea, fue como el primer mangaka que me hizo como pensar que... Como motivar que yo podría como hacer cómics también. Ah, mira. Y eso, y cuando lo descubrí fue como increíble. Creo que Taiyo Matsumoto, además, hace mucho lo que decía Paco, que le gustaba de las pelis de Ghibli. De tenerse en los detalles para hablar de la sensación de la conversación entre los personajes y cosas así. Y fue como de mis... Eso, como de los primeros... ¿Gogo Monster? ¿Fue? Fue Sunny y Gogo Monster, los primeros mangas que leí suyos. Este es Yasuda. Es que yo te he puesto cosas como muy contemporáneas. Vale, vale. O sea, en plan de esto es lo que en este momento me está influenciando más. Más te influye, ¿no? Y quise poner este manga porque es un manga que descubrí este año. Y que como que sé que es fácil como caer en pensar que en el manga todo el mundo hace lo mismo. Y de vez en cuando, no sé, que salen autores como que hacen cosas tan rompedoras y distintas como esta. Que la temática es un mundo en el que no hay luz, el sol. Y entonces el gobierno usa a las personas para hacer crecer las plantas. Entonces tú puedes ofrecerte a ser plantificado si necesitas dinero. Obviamente es una crítica social bastante explícita. Siempre es cuestión de dinero. Pero estéticamente me parece increíble. Y súper distinto a un montón de cosas que estoy leyendo ahora. Fijaos que estamos en la mesa cuatro personas vivas y hemos pasado de las influencias de un TVO que algunos consideran que no es un TVO porque eran dibujos con textos al pie, el Príncipe Valiente, a un manga que acaba de... vamos, que está caliente. En España empezó a publicarse hasta 10 años. 10 años después o más de 10 años después. Es sorprendente. Bueno, esto lo hemos visto antes y para ir terminando, me has pasado algunos videojuegos más. Aquí Paco y Kim están fuera de juego. Pero lo interesante de estos videojuegos para ti, fundamentalmente, sigue siendo la construcción de la identidad de los personajes. Sus relaciones con los otros personajes. O sea, yo al videojuego voy por... Suelo ir por la estética un poco. Pero en realidad es porque me están atrapando la historia del personaje o el personaje en sí. Sí, pero la historia la construyes tú, en parte. No, en realidad, depende del videojuego. O sea, a mí me gusta cuando el personaje está muy definido y la historia va de que te están contando, digamos, cómo es el personaje. En este caso, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, este juego, y por eso te lo puse, es un juego francés, por cierto. Es que la protagonista, a medida que va avanzando la historia, va escribiendo, tiene un diario y va como añadiendo notas en el diario y añade fotos y pegatinas y cosas. Y obviamente ya tiene un diálogo interno que tú vas escuchando, pero cuando más la conoces es cuando te paras a leer el diario. Y eso me gustaba mucho porque lo que me gusta mucho del cómic es dar contexto con las cosas que no se dicen. Sí, sí, los paratextos que se han utilizado en el cómic también. Pero es sorprendente, ya os digo, el cambio que estamos contemplando aquí de las primeras influencias de los cómics que leían King y Paco, que eran cómics ya cerrados en sí mismos, no había más que ese universo que estaba ahí, te podías imaginar más, a estas propuestas que ahora influyen sobre nuestros jóvenes, que son universos abiertos, que se pueden ampliar y se pueden complementar con la intervención de los jugadores. Como vamos a ir cerrando, vamos a pasar el Final Fantasy XV. Es otro Final Fantasy. Es otro Final Fantasy. Esta historia, ¿nos podías comentar qué te trajo de Nier Automata? Pues Nier Automata tiene una característica muy interesante, que es un juego que se juega cuatro veces. Y cada vez que lo juegas, te aporta como algo distinto en la narrativa. Y realmente no sabría cómo traer eso al cómic, pero es una cosa como que me obsesiona un poco ahora, la manera en la que contar cosas a través de eso, como sacando, o sea, saliendo del tema de los diálogos o los cuadros de texto y todo eso. Habría que hacer un formato nuevo. O no, igual todavía se pueden hacer muchas cosas. Bueno, bueno, tenemos esperanza, sí señor. Háblanos de esta y... Pues, esta tela... Esta no la conocí ni yo. Este juego te lo puse porque es una de las principales influencias de No mires atrás. Porque, bueno, es por la temática, sobre todo. Ajá, sí, sí. De cómo descubres la historia de la protagonista que tiene 20 y pico años y acaba de volver al pueblo, donde se crió, porque le han echado de la universidad. Y cómo, digamos, se encuentra con... Digamos, cómo está el pueblo, que es básicamente, pues, en una depresión económica importante. Todos sus amigos del pueblo se han quedado ahí atrapados. Todo el mundo se quiere ir. También representa un poco una especie de sensación de desazón que hay en mi generación. Creo yo. Vale. Y al final va de lo que decía antes, de acabar con la fábrica que hay en el pueblo y que ha explotado a todas las personas. Hay un elemento de poder al que derrocar, ¿no? ¿Y es que es el racismo o el que veía? Sí, es similar, es muy interesante, la verdad. Yo no lo conocía. Bueno, esta es la última y la vamos a dejar para ir cerrando, porque nos obligan a cerrar ahí 25. Como ven ustedes, el cómputo de influencias de los autores es siempre muy diverso. Cada uno de ellos ha tenido sus influencias, aunque coincidan generacionalmente algunos de ellos. Pero lo maravilloso que contemplamos gracias a Anabel es que esas influencias se renuevan, se complementan y posiblemente nos lleven a otros retos narrativos. Lo que estoy viendo que afrontarán nuestros nuevos autores, que no se conforman con todo el bagaje cultural que tenemos los demás y que nos propondrán seguramente nuevos cómics, nuevas historietas hechas en España, que serán magníficas y que serán interpretadas y adoradas por lectores de todo el mundo, porque serán abiertas. Muchas gracias por estar aquí, por soportar este rato de influencias muy diversas. Les pido por favor un aplauso para ellos, que son nuestros creadores de universos. Gracias. Gracias.